Ya es oficial, lo que parecía un sueño hasta algunos años y la permanente y eterna promesa de cuánto candidato pasó por la zona comienza a tomar forma. 18 empresas han comprado bases para adjudicarse el estudio de prefactibilidad para el retorno de los trenes de pasajeros hasta la comuna de La Calera. Hemos estado informando primero de la asignación de 203 millones por parte del gobierno regional de Valparaíso, luego del recorrido de las autoridades regionales, intendente y parlamentarios en un pequeño carril hasta La Calera donde se firmó el convenio para entregar los recursos. Y ahora ya estamos en la etapa en que las empresas están comprando bases a la espera de la licitación y adjudicación que se va a desarrollar probablemente durante el mes de enero. Desde ahí, la empresa que se adjudique tendrá 12 meses para realizar el estudio que entre otras cosas deberá medir. Primero, el flujo. Segundo, la infraestructura. Tercero, los costos. Cuarto, la rentabilidad social y en general todos los datos necesarios para saber si es factible o no, porque también podría decir que no, el retorno de los trenes a La Calera. La idea ha ido avanzando, el proyecto ha ido sumando adeptos. Recordemos que desde hace muchos años se viene anunciando esto, nunca se ejecutaron los estudios. Se dijo que desde 2005 aproximadamente en el gobierno de Ricardo Lagos los estudios venían, luego de Ricardo Lagos vinieron una serie de otros anuncios y en definitiva, por primera vez tenemos un hito concreto. Primero, como decíamos, la asignación de recursos y ahora el inicio de este proceso de licitación para que alguien haga los estudios y podamos saber si el tren puede volver o no hasta la provincia de Quillota. Hay otros elementos importantes que se han anunciado en el último tiempo. Por ejemplo, la posibilidad de sumar al retorno del tren el sistema de bus más metro, pero ya no hacia la estación de Limache, sino que desde la estación terminal, que ahora sería La Calera, hacia por ejemplo San Felipe, Los Andes, también hacia la provincia de Petorca y por supuesto las comunas de Nogales y Juelas. Sería una forma de asegurar un mayor flujo de pasajeros a este tren que ya hoy en el bus más metro mueve alrededor de dos millones de personas al año, desde La Calera hasta la comuna de Limache. Sería además una posibilidad de generar más expectativas económicas para un proyecto, para una iniciativa que tiene que tener una rentabilidad económica, es lo que esperan todas las empresas, en este caso también una empresa del Estado, y además una rentabilidad social, que es por supuesto el masivo interés que han demostrado los habitantes de nuestras comunas por poder contar nuevamente y luego de varios años con un tren de pasajeros hasta la comuna de La Calera que permita trasladarse cómoda y seguramente hasta sus lugares de trabajo y estudio en la comuna de Valparaíso.